¡No te la vas a acabar, primo hermano! ¡No te la vas a acabar, primo hermano! ¡Bailes Costeños presenta! ¡El bailazo más impactante y arrecho! ¡Este viernes 3 de marzo! ¡En el Absorconclave Even Venue! ¡Se presenta! ¡Los Cumbieros del Sur! ¡Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó! ¡Porque donde vivía! ¡Los Cumbieros del Sur! ¡Yo vivo en el recuerdo de aquel amor tan grande! ¡Desde Puerto Escondido, Oaxaca! ¡Emiliano y Luis Gallardo! ¡Los Cumbieros del Sur! ¡Elenita de mi vida, gelenita de mi amor! ¡Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón! ¡Haciendo bailar a medio mundo con todos sus éxitos! ¡Los Cumbieros del Sur! ¡Los Cumbieros del Sur! ¡Los Cumbieros del Sur! ¡Los Cumbieros del Sur! Pura onda, sonda suena, plataforma Tiene cierre esto, pero les dicen que son Además el sonido caneo No te lo pierdas Viernes 3 de marzo es la fecha La cita es en el offshore con Clave y Benvenio 360 Jefferson Street Brooklyn, New York 11-2-37 Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que sea flaca, compañero Prevento de 9 de la noche A 3 de la mañana Preventa 50 doraditos Boletos en Morelos, Delhi 298 Irving Avenue Brooklyn, New York Pagos por cel Para más informar que la 9 de 17 557-01-84 Tienes que vivirlo Será impresionante Solo tuvieron los urnos que tocan muy alegre Tocan boleros y cumbias y también Mere que tenga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video